Quisiera yo tenerte hoy, tenerte nuevamente para mí. Decirte que te quiero amor, decirte nuevamente como ayer. Amarte nuevamente como ayer y jugar al amor como dos adolescentes. Y perdernos en un abismo sin que nadie pueda ya intentar separarnos, solo tú y yo. Amor mío, ya no quiero sufrir más. Recordar de ti me la estima. Si una vez nos curamos, amarnos eternamente. Eternamente. Amor mío, ya no quiero sufrir más.